que no lo merecía Me resultaron falsas, toditas tus palabras tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no hayas nada Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras amesuras pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá, te aporte todas las cosas que yo a ti te hacía pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te aporte todas las cosas que yo a ti me he 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 me he 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 he